Eso y más, claro, estamos haciendo las y los socialistas Donostiarras y lo seguiremos haciendo porque en el presente y en el futuro más cercano de San Sebastián, los socialistas Donostiarras vamos a continuar siendo imprescindibles. Vamos a recuperar el liderazgo de San Sebastián, compañeros y compañeras socialistas Donostiarras. Ese es nuestro objetivo. San Sebastián necesita un liderazgo socialista renovado, fuerte, que afronte los retos que tiene la ciudad en el presente y en el futuro cercano desde la ilusión, el trabajo colaborativo y la energía y la complicidad ciudadana. Los y las socialistas Donostiarras trabajamos y trabajaremos desde el corazón y la razón, desde el donostiarrismo y la socialdemocracia para liderar el progreso sostenible de San Sebastián, para que vuelva a brillar con intensidad, con energía y con ganas, con sana ambición, con espíritu emprendedor y de superación donostiarra, fortaleciendo sus señas de identidad como ciudad viva, abierta, cohesionada, cosmopolita, culta, a la vanguardia social, cultural y medioambiental.